Beatriz de Jesús Sánchez Muñoz Nacida en Viña del Mar el 24 de diciembre de 1970 Es una periodista y política chilena Conocida por dedicarse al periodismo político Y las entrevistas de actualidad Fue presentadora del programa Hora 20 en la red Y ha trabajado en las principales radios y informatías de Chile Como Bio Bio, ADN, Cooperativa y Chilena Actualmente es la precandidata presidencial del Frente Amplio Para estas elecciones